Yajaira Plasencia anunció por todo lo alto que dictará clases de baile para jóvenes este verano Por ello, la salsera alquiló un local para recibir a sus estudiantes Y contrató a Maricielo Efeo y a Antonio Aranda Incluso hizo un casting para que jóvenes participen y se ganen una beca Peluchín y Gigi cuestionaron a la cantante de salsa por no saber el procedimiento para abrir un negocio Siendo especialmente ella un personaje público Como abre una academia sin licencia de funcionamiento a alguien público Todavía Yajaira pensó que iba a pasar piola, dijo Gigi en un primer momento Rodrigo González dio a conocer en Amor y Fuego que la academia de baile de Yajaira Fue clausurada por la municipalidad debido a que el local no tendría licencia para funcionar Luego de la polémica, Yajaira Plasencia decidió irse a celebrar con Peter Fajardo como si nada hubiese pasado Incluso celebraron el éxito de Esto es a vacilar cuando cada día está bajando en rating Hace unos días Yajaira Plasencia le preguntó a Reinaldo dos Santos como le iba a ir en su carrera Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y se parte de ¡Suscríbete, dale like y activa la campanita!